¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella dice Curiosities. Mientras algunas celebridades han aprovechado el actual confinamiento para tomarse un descanso y prácticamente desaparecer de la vista pública, otras han decidido pasar mucho tiempo compartiendo con el público en sus redes sociales. Y Justin Bieber y Hailey Baldwin definitivamente entran en esta última categoría. Además de sus acostumbradas publicaciones, recientemente la pareja comenzó una nueva serie de Facebook Live llamada The Bevers on Watch, un espacio en el que más que hablar de sus proyectos profesionales, conversan abiertamente sobre algunos detalles de su vida privada, como por ejemplo sus pensamientos sobre su relación, la separación que vivieron en el 2016 o el sentir de Hailey acerca de ser comparada todo el tiempo con las ex de su esposo. La cosa es que ahora, gracias al episodio de ayer, tenemos una nueva información sobre algo ¡ay, qué bueno! Honestamente, tal vez es demasiado íntimo, pero que por alguna razón Justin decidió compartir con sus followers. Siguiendo la dinámica de que sus seguidores puedan preguntarles lo que sea, este viernes un fan les lanzó el siguiente cuestionamiento. ¿Qué cambiarías de tu vida si pudieras retroceder en el tiempo? Algo ante lo cual el canadiense se sinceró sobre las elecciones que tomó siendo más joven, asegurando, probablemente hay muchas cosas que cambiaría. Digo, no me arrepiento de nada, porque creo que todo lo que he vivido me hace ser lo que soy hoy, y gracias a ello he aprendido muchas cosas. Pero si pudiera regresar el tiempo, quisiera no haber tenido que enfrentar algunos daños que pienso se podían haber evitado si no hubiese tenido intimidad con nadie hasta el matrimonio. Sé que quizás lo que digo suena loco, pero no creo que sea darles demasiada información. Es solo que la intimidad puede llegar a hacer un poco confusas las cosas cuando está saliendo con alguien. Esta no es la primera vez que Justin da una opinión sobre la intimidad. De hecho, en una entrevista realizada el año pasado, el chico reveló que durante mucho tiempo tuvo un problema legítimo por llevar una vida sexual desenfrenada, ya que solía mantener relaciones con muchas mujeres para llenar el vacío de no sentirse lo suficientemente bien consigo mismo, algo que solo pudo solucionar optando por el celibato. Y esa es la razón por la que un año antes de casarse con Hailey Baldwin no había tenido intimidad con nadie. De modo que la declaración que ha hecho ahora concuerda perfectamente con lo que mencionó en el pasado. Para él, la intimidad precoz y desmedida, más que placer, llegó a causarle mucho sufrimiento. Ahora bien, en cuanto a Hailey, bueno, ella reaccionó a la pregunta del fan de manera un tanto opuesta, pues aseguró, yo no puedo decir lo mismo que Justin, ya que en el pasado cada uno tuvo diferentes experiencias en todo. Entonces, también diferentes viajes. Sea como sea, ahora Bieber parece estar muy feliz con su esposa y con la pequeña familia que han formado. Así que podemos decir que después de todo, aún sin poder cambiar nada de su pasado, las cosas le han salido bastante bien. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.